Ah, un montón, ¿no? Lo adoro, de verdad, que es una persona que llegó a mi vida en un momento que estaba yo terrible, o sea, no, me estaba sufriendo, no estaba bien, él llegó a alegrarme, a pasarla bien, a divertirnos, y lo bonito de mi relación, tengo que aceptarlo, que no es solamente mi pareja, es mi amigo, me aconseja, y de verdad que eso es súper valorable, ¿no? Tener la confianza con tu pareja y poder contarle todo, eso es muy bonito, tener esa confianza es lindo. Porque el mundo puede hablar, pero cuando tu pareja te conoce de verdad, aunque todo el mundo lo hable, él sabe, y tiene que estar seguro de la mujer que tiene al lado, y esa mujer eres tú, y ya que le tienes tanta confianza, ¿por qué no le cantamos todos a la yugular esta canción a Richard, por favor? ¡No! ¡Escúchame! ¡Gracias, Brunella, ahora! ¡Ahí está Richard! ¡Richard, por favor! ¡Ahí está Richard! ¡Que venga a saludar, que venga a saludar! ¡Que vaya a saludar, Richard! ¡Que vaya a saludar! ¡Hola, Richard! ¡Que saludo, aunque sea, saludo, aunque sea! ¡Díola, aunque sea! ¡Hola, Richard! ¡Richard, está viendo que todo el Perú! ¡Richard, Richard, Richard! ¡Todo el país se está viendo, Richard! ¿Cómo estás, hermano? ¡Ese es mi Richard! ¡Hola, Richard, ¿cómo estás? Richard, tú sabes que nosotros siempre nos enlazamos con Brunella, porque además le tenemos muchísimo cariño. Y siempre deseamos lo mejor para ella. Y Brunella ha dicho algo súper lindo de ti. Que tú eres su rey, que te admira, que te ama, y que llegaste en el momento perfecto para terminar de hacer feliz su vida, Richard. ¿Y para ti qué es ella? Yo estoy muy feliz. Creo que en ese tiempo que íbamos juntos, es Marcella la primera vez, de que trato, que participo en la entrevista con ella, es de casualidad, básicamente, porque yo le estaba mandando un mensaje para decirle que tengo hambre. ¡Ja, ja, ja! Porque quería almorzar. Pero sí, yo estoy viendo la entrevista y para mí también es un honor, un orgullo de tener una gran mujer a mi lado. Yo también la amo muchísimo. Les amo muy felices y esperamos de que, que en esa coyuntura tan atípica que tiene el país, podamos estar, o sepamos afrontarlo de la mejor manera, no solo como relación, sino a nivel general. ¡Qué bonito! Y hablando, les acabas de preguntar, que ya tienes hambre, ¿qué te ha cocinado? ¿Con qué te sorprende? Ah, ella me sorprende casi todos los días. Ayer, por ejemplo, ella también me sorprendió, me hizo una cena de mitad de semana. Esa mujer muy detalliza, muy buena, con un gran corazón y muy emprendedora. Que es algo que me gusta mucho ella. Es que mira, ella es hermosa, la verdad. ¿Y tú? ¿Eres un hombre trabajador? ¡No! Ella es una mujer de... Somos provincianos que Dios quiso que nos juntemos. ¡Eso! Y esperemos de que esa relación vaya de esa manera. Eso es lo que nosotros queremos, queremos de nosotros. Creo que lo bastante importante es que nuestros padres nos enseñaron a cantar. Eso nos está conllevando también a unir esa, a saberse llevar esa relación. Cada uno tiene sus propias cosas. Pero lo más importante es que nos respetamos, nos queremos y nos apoyamos cuando realmente eso es lo que uno busca en su pareja. Así es. Nosotros aquí queremos mucho a Brunela y la respetamos, la cuidamos cuando está en el programa. Y ella siempre nos dice que te ama, que te adora, que se lleva súper bien, que son muy buenos compañeros. Así que me voy a... Discúlpame, Richard, pero me voy a atrever a hacer este siguiente memo. ¿Cosa? El memo musical. ¿Qué? ¿Qué pasó? Richard, escúchalo. ¡Escúchalo! ¡El anillo pa' cuándo! ¡Escúchalo! ¡Vamos, Richard, anímate! ¡El anillo pa' cuándo! ¡El anillo pa' cuándo, Richard! ¡Vamos, ven, aprovecha! ¡Silencio todos, silencio! ¡Señores, silencio, por favor, un momento! Un momento, silencio. Richard, el anillo pa' cuándo. ¡Halamos muchísimo! Ella sabe muy bien. Nosotros somos una pareja bastante planificada. Y lo más importante es que creo que tratamos de no exponer mucho lo que queremos como relación. Es la primera vez que me engazo con ustedes, de casualidad, porque ya iba a tener mi almuerzo. Lo voy a recalcar. Pero sí va a haber anillo, te estamos entrando, ¿sí o no? ¿Y el anillo pa' cuándo era la pregunta? Mira, no, no, no. Te voy a dar cuenta directa. Nosotros estamos muy felices. Yo sé muy bien que se haga en su nuevo momento. Ella, vivimos felices. Estamos ahora en Rujillo. La coyuntura nos tiene en Rujillo. Y sabemos muy bien que todo, no solo se va a dar el anillo, no solo se va a dar el chinita. Se pueden dar muchas cosas más, pero todo en su nuevo momento. Sobre todo respetando esa gran relación que tenemos nosotros. ¡Claro que sí! Vamos a sellar esta historia de amor entonces con su piquito de programa. Por favor, Brunela. Brunela, ¿tú sabes cómo es aquí? ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Un piquito! ¡Un piquito! ¡Buen piquito, Brunela! ¡Dale su piquito! ¡Dale su piquito! ¡Uno! ¡Adiós! ¡Gracias, Richa! ¿Qué tal primicia?